Este programa considera a la medición oficial del rating y a la empresa Ivope que la lleva a cabo una herramienta de las corporaciones de prensa. Decree de los resultados que ella emite y solicita a la Comisión de Defensa de la Competencia y a la Comisión de Defensa al Consumidor urgente control de esa medición y las medidas para corregir las distorsiones que ese número genera en el mercado, siendo a nuestro entender el Estado argentino el principal perjudicado. Hoy en 6, 7, 8, Domingo, la crispación de Biolcati. Seamos miles de voces gritando al unísono. ¡Viva la patria! Página 12. La patria soy yo. Ante una selecta platea de opositores, el titular de la sociedad rural, Hugo Biolcati, reivindicó el papel de los terratenientes en la historia argentina. En el centenario éramos el granero del mundo. Una gran contradicción entre quien reivindica a la Argentina del primer centenario con quien hace alusiones a la pobreza. La Argentina del primer centenario era una Argentina donde la riqueza estaba concentrada en unos pocos y la mayoría de los argentinos estaban excluidos. El modelo agroexportador es un modelo que claramente propicia la exclusión. Se condolió de la pobreza sin asumir ninguna culpa por ella. Esta es la Argentina del bicentenario. Un país inmensamente rico que está lleno de pobres. Y criticó al gobierno por autoritario, egoísta, confrontativo, crispado. Este estilo crispado, arrogante y confrontativo. Que abandonen por un instante el sesgo autoritario, la mirada soberbia y el gesto intemperante. Twitter de Aníbal Fernández. Espantoso discurso de Biolcati en la inauguración de la 124 Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en el predio ferial de Palermo. La cámara registro de TBR en la sociedad rural. ¿Qué hay que hacer con las retenciones? Hay que eliminarlas. Ahí me enganchaste, ahí me enganchaste. Ah, sí. Ahí me enganchaste. Hay que bajarla. Hay que eliminarla. Bajarla el soje y eliminarla el soje. ¿Vos querés comer bien? ¿Querés comer más barato? Mirá lo que pasó con la carne. Prohibieron las exportaciones de carne y ahora tenés que ir a pagar un bisbelo que... Un disparate. Preguntále a doña Rosa acá, preguntále a la señora cuánto valés. Yo no soy doña Rosa. Doña... Usted no sé quién es, yo no soy... Vicepresidente de la Rural. Qué lástima. Yo que quería entrar en una pista terrenal, así... No conocé ninguna. Ay, qué malo. Es peor que vos. No, no, eres 10. Ah, mirá vos. Sos un grande. Sos un grande. ¿Por qué? Porque preguntá lo que nadie puede preguntar y decir. Sí, pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale. Muy bien. Muy bien. Encuestas ignoradas por medios hegemónicos. Mora y Araujo. Kirchner gana en todos los escenarios. Bienvenidos al país real. Néstor Kirchner marcha primero en intención de voto, según una encuesta que el jueves pasado difundió Ipsos, Mora y Araujo. No solo eso, el estudio indica que resultaría ganador en cualquier escenario de ballotage. También sostiene que el 70% de los consultados opina que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respeta las instituciones. Manuel Mora y Araujo es un sociólogo y consultor que durante años trabajó para la sociedad rural. Es más, este estudio fue hecho público en el predio ferial de Palermo en pleno desarrollo de la exposición. Sin embargo, los diarios Clarín y La Nación, más todos sus medios asociados, dejaron en la clandestinidad a Mora y Araujo. Fuentes de la consultora afirmaron que esta encuesta no fue encargada por el gobierno. Hace un año que no realizan ningún tipo de trabajo para la Casa Rosada ni para el expresidente. ¡Vuelve! El show del chiste. Uno, la defensa de San Filipo a Macri. ¿Macri se equivocó? ¿Con qué? Digo, el señor está diciendo que Macri se equivocó. ¿La justicia lo procesó? ¿Macri se equivocó, sí o no? ¿Con qué, con qué? No, con lo que están hablando. La justicia lo procesó, nene. Y bueno, ¿y por qué no lo perdonan de la misma manera que vos lo perdonás a Diego? Tiene que ver. Sí, se equivocó y bueno, lo perdona a Diego, perdona a Macri. Te equivocaste, viejo, pero no haga más. Señores. ¡No! ¡Uno! ¡Un uno! ¡Es una tortura! ¿Y el vestuario? ¡Un uno! ¡Un! Señores, un uno hacía tiempo que no... ¡No! Carrió y el matrimonio igualitario. Yo no creo más en la familia nuclear. Yo creo que la nueva familia va a ser distinta. Y me parecía que teníamos que ir a una unión familiar, sacar el matrimonio del Código Civil, que el matrimonio quede en el ámbito de la iglesia, hacer una nueva figura con unión familiar. Pero lo que vi también es que Kirchner venía a romperme a mí. A ver, ¿cómo fue la estrategia de Kirchner? Kirchner no quería sacar la palabra matrimonio y poner unión familiar para todos porque quería que Carrió bote. ¿En contra? Kirchner venía a romperme a mí porque quería que Carrió bote. ¿En contra? ¡Mega 10! Eva Perón, un símbolo vigente. La llamaban de la manera más horrible, de todos los calificativos posibles, la comparaban con Eva Brown. Y bueno, y esta famosa pintada cuando ella estaba agonizando viva el cáncer, ¿no? En la pared enfrente del hospital. Esta habla un poco del odio que había generado en estos sectores, que no la podían ni ver, obviamente, ¿no? ¿Por qué tanto odio? Y hubo muchas explicaciones. Uno porque era mujer. Otro porque era una plebeya llegada al poder. Otro porque no se amoldó al lugar que le estaba establecido. ¡Bien! Nos visitan Esther Góriz, Julio Piumato y Norberto Galazzo. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabezas. Vive de barrio, buen tropero, en la partida. Miembro más del circo desesperado. Un punto en un planeta. Un bicho que camina. Otro día de buenas noticias. Uno. Teléfono para Ibope. Pasamos los 200.000 seguidores en Facebook. ¡Uh! Dos. Matrimonio igualitario en Argentina. Buenas repercusiones. Página 12. Inversiones que salen del clóset. Desde la ampliación del matrimonio, Argentina es vista como un país gay-friendly entre operadores internacionales de turismo. ¡Uh! Tres. Crecimiento de las ventas minoristas. Infobae. Las ventas minoristas crecieron 7% durante julio. Señaló el informe mensual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¡Uh! Cuatro. Pese a la derrota, Chelita quedó entre los cuatro mejores en UMAC. Juan Ignacio Chela enfrentándose a Potito Estarache. Estarache le ganó al Cielo en semifinales. Alegría máxima. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós. Gracias todavía. La primera fecha de la apertura comienza en emblemáticas fechas. ¿Cuándo tenemos calendario del torneo? Nosotros estamos arrancando el torneo el 8 de agosto. Creo que 6, 7 y 8. Sí, claro. Creo que 6, 7 y 8. Queridísimo Diego, de este vitalicio de nuestro alma y espíritu, que sus detractores acusaron de tener la pierna derecha solo para caminar. Dígame, para hoy, ¿qué tul? 10 puntos, 10 puntos ojalá, nunca se llegara a 10 puntos. 6, a otro 7, a otro 8. Hermosa combinación numérica, ¿verdad? Maradona de la política. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. El sol canta la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias por la vida. ¡Ajúda! ¡Multiplicar! Esa tarea, es la tarea, es la tarea, es la tarea, una derecha, una derecha, una derecha. Como canción de carnaval.